Tropas del Batallón de Infantería Número 18, Coronel Jaime Ruhm y Unidades del Batallón de Fuerzas Especiales Número 5, en coordinación con el Grupo de Antinarcóticos del CTI y en desarrollo de operación de control FIACRO, mediante una diligencia de allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio Eduardo Santos de la ciudad de Ibagué, se logra la captura en flagrancia de tres sujetos pertenecientes a la organización delincuencial denominada Las Águilas. Este grupo controlaba la provisión y venta de pequeñas cantidades de estupefacientes al sur de la ciudad de Ibagué. Sindicados son procesados por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Continúan las operaciones de control con apoyo de la coordinación y las unidades judiciales y gubernamentales para garantizar la seguridad de la ciudad de Ibagué y todo el territorio del departamento del Tolima. Por mi patria, mi lealtad es el honor. Continúan las operaciones de control FIACRO.